Pero, ¿qué ganas le teníamos a este modelo? En la pista de pruebas de CD-RAS presumimos de Toyota GR Yaris, un coche desarrollado a partir de la experiencia de la marca japonesa en el Mundial de Rallys. Un deportivo de carretera asequible, inspirado en la competición, el primero en 20 años desarrollado íntegramente por Toyota. Se trata del segundo modelo GR de Toyota, tras el GR Supra. Tommy McKinnon ha participado en la creación de este vehículo que combina una carrocería rígida y ligera, un chasis ágil con buena respuesta y un motor con turbocompresor potente y compacto. El equipo de ingenieros ha sido capaz de rebajar el peso del modelo original a través del uso de paneles de aluminio y de un techo de polímero reforzado con fibra de carbono. Aunque se basa en la carrocería del nuevo Yaris, se trata de un modelo de tres puertas con una línea de techo más baja para generar una mayor carga aerodinámica. Su peso en vacío es de 1.280 kilos y presenta una excelente relación peso-potencia de tan solo 4,9 kilos por caballo. Como sucede con los vehículos de competición, el alerón trasero y la forma de la parte inferior del exterior canaliza el flujo de aire hacia los laterales. Incluye de serie llantas de 18 pulgadas en negro, doble salida de escape, cristales traseros oscurecidos y logos específicos en el paragolpes frontal, el portón del maletero, los pasos de rueda delanteros y las pinzas de freno. El habitáculo rezuma deportividad por los cuatro costados gracias a sus asientos tipo bucket tapizados en cuero y alcántara, al volante de diseño deportivo, a la instrumentación específica, pedales metálicos y costuras en rojo, además del logo GR en el volante, los reposacabezas o el cuadro de instrumentos. Otros equipamientos destacables son el acceso y arranque sin llave, los retrovisores calefactables, climatizador bizona, pantalla de 8 pulgadas para el sistema multimedia, cámara de visión trasera, además de todo el sistema de seguridad y ayudas a la conducción de Toyota. El Toyota GR Yaris monta un motor de nuevo desarrollo, un tres cilindros de 1,6 litros. Según la marca, se trata del propulsor de tres cilindros más potente del mundo y también el 1,6 litros con turbocompresor más pequeño y ligero. Sus prestaciones son brutales, entrega una potencia total de 261 caballos con 360 newton metro de par. Cumple la normativa técnica del WRC2 y es capaz de ponerse de 0 a 100 en tan solo 5,5 segundos. Aunque está limitado electrónicamente, puede alcanzar una velocidad punta de 230 kilómetros hora. En la estructura de este bloque motor se hace uso de características procedentes del automovilismo de competición, como es un turbocompresor con rodamiento de bolas, unas válvulas de escape de gran diámetro y un sistema de refrigeración multipunto de los pistones con aceite. La potencia del motor se canaliza a través del nuevo sistema de tracción total permanente controlada electrónicamente. Se trata de otra característica inspirada en la competición, que ofrece tres modos de conducción con distintos valores de reparto de par delantero trasero en función de las condiciones, normal, track y sport. La suspensión también es específica. La trasera utiliza barra de torsión y ofrece una configuración de doble horquilla con todos los elementos optimizados para un mayor rendimiento. Delante se utiliza un sistema McPherson. El sistema de frenos de alto rendimiento incorpora unos grandes discos delanteros ventilados de 356 milímetros con pinzas de cuatro pistones. En carretera, el coche ofrece un gran confort de marcha a pesar de sus suspensiones deportivas y corta distancia entre ejes. La caja de cambios de seis relaciones funciona muy bien y permite sacarle especialmente partido al coche en carreteras con curvas en las que el GR Yaris circula muy pegado al suelo, sin balanceos. Es decir, como un auténtico coche de carreras demostrando así una gran agilidad y ofreciendo una gran diversión.